Ayer fue asesinado el periodista de Tabasco, Juan Carlos Huerta, lo mataron en Villahermosa. Esta mañana su familia lo sepultó en el Panteón Recinto Memorial, allá en la capital de Tabasco. Y así como Jesús sufrió, ahora mi Hijo también está así. Benditos y alabados sean todos en este día. En el nombre de Juan Carlos, perdonemos a todos los que lo hayan adquirido. Muchas gracias. Los compañeros de Juan Carlos Huerta le hicieron un homenaje en la cabina de radio donde trabajaba. Despierto con ganas de irme al noticiero, con ganas de ir a hacer ya el programa de radio. Siempre despierto así. Yo creo que si cualquiera de nosotros que está aquí tuviese la oportunidad de verlo de nuevo. La despedida, hubiese sido otra. Gracias. No hay más información, no pudimos conseguir más información. La autoridad no ha dado más información sobre el asesinato de este periodista, de este conductor de radio y televisión. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.